que ante la desesperación, ante tanto saqueo, López Obrador ordena a la Guardia Nacional y al Ejército a patrullar todo el país para evitar que se consumen estos saqueos que por ahora son en supermercados, centros comerciales, pero pronto será una lucha por alimentos, será una lucha por agua y dinero en efectivo porque la cuarentena puede prolongarse hasta septiembre según lo dijo López-Gatell, pero además resulta que si se prolonga esto y durante la fase 3 se pone la cosa más difícil en cuanto a contagios, tendrán que cerrar los supermercados y centros comerciales, por lo cual estas bandas delictivas tendrán que ir a buscar su sustento, su comida, su agua, su dinero en efectivo a nuestras casas, por lo tanto el ejército estarán patrullando en la calle y por eso llaman a toque de queda, así que todo este más aquí, en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad, yo soy Fernando Carmona, hoy vamos a platicar acerca de esta preocupación en la cual estamos cayendo todos los mexicanos por estos saqueos, por esta convocatoria que se hace en redes sociales para que un grupo nutrido de personas se reúna afuera de algún establecimiento, sobre todo de una tienda de autoservicio para orquestar saqueos y prevén que como estos van a cerrar y como obviamente la enfermedad se prolongue hasta septiembre, octubre más o menos, entonces se empieza ahora a recurrir a saquear casas y pues casas particulares donde ustedes viven, donde yo vivo, porque pues va a haber desesperación de que no va a haber mucho, muchos lugares abiertos, así que vamos a entrar una vez en formación, pero afortunadamente López Obrador ya, pues de alguna manera ordenó que la Guardia Nacional esté preparada para lo peor y sobre todo ya han logrado detener algunos, vamos a, sobre todo con la sentencia que es histórica que van a recibir, dice aumentarán saqueos a supermercados, prevén expertos de seguridad, señalan que seguirán robando productos electrónicos y celulares, pero no descartan que posteriormente vayan por alimentos y dinero en efectivo, la emergencia dará paso a una crisis social por la cual aumentarán los saqueos a supermercados y tiendas de autoservicio con pretexto de la emergencia, de acuerdo con la agrupación de expertos en seguridad, pues van a pasar de ser artículos de no primera necesidad como televisiones, celulares, electrodomésticos a después alimentos y medicinas, veremos aumento de saqueos generalizados por electrodomésticos, joyas y efectivos en la fase 3 que se caracteriza por abundantes contagios comunitarios. Entonces los principales focos hasta ahora son Ciudad de México, Estado de México y Puebla, donde en conjunto se ha identificado la presencia de al menos 29 grupos que se organizan por redes sociales y pues esto nos preocupa a todo mundo porque pues todos tenemos que cuidarnos en nuestras casas. Entonces, pues dice, veremos aumento, bueno, ya lo acabamos de ver hace unos instantes y finalmente cierra con un poco de lo que es, lo que va a pasar. Pidieron que a los saqueadores se les apliquen los castigos establecidos en las leyes mexicanas para que paguen la pena de al menos cinco años de cárcel, pero se habla en esta otra nota de incrementarla como es en el Estado de México a siete. Entonces me parece que sería lo más adecuado para que de esta forma no a cualquiera se le ocurra hacer un saqueo. Y bueno, pues esto pues no es con el fin obviamente de asustar o de causar algún tipo de pánico, pero más bien prevenirlos de lo que puede venir. Si después va a ser alimentos, pero le vuelvo a repetir, si las tiendas de autoservicio de alguna manera llegan a cerrar en esta fase 3, van a empezar a meterse por la fuerza de las casas, a buscar alimentos y pues esto puede provocar un caos que de por sí ya lo está. Ahora vamos al tema de aquí está, pues por eso digo que se viene algo todavía más preocupante porque se habla de que de agosto o septiembre se prolongue esta situación. Esto lo dijo el doctor López-Gatell, quien pues ha sido muy enfático en permanecer en casa, de convencernos de que salgamos para lo más indispensable y que pues de esta manera no estemos tan expuestos a una propagación mayor. Dice, dejamos una y otra vez en claro que la enfermedad no se va a acabar de un día a otro, ni de una semana a otra. Hay que estar preparados para una epidemia prolongada. Posiblemente hasta agosto o incluso septiembre podríamos tener todavía una transmisión activa. Y eso si nos va bien porque también tengo otra nota donde se habla de que pretenden que en octubre, una vez cuando ya se hayan medio calmado las cosas, lanzar otra enfermedad. Es decir, esto parece ser que tiene un efecto de rebote, es decir, que vaya como una ola. Va, viene, va, viene, va, viene. Y pues esto sería sumamente catastrófico. Ahora vamos a, bueno, este lado de la sentencia, lo que está pasando. La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano ya desde la semana pasada comenzaron a vigilar comercios para evitar los saqueos que se están orquestando por redes sociales como Facebook o WhatsApp, mientras que la Policía Cibernética está realizando una investigación a los mensajes publicados en redes sociales y grupos de WhatsApp en los que se incite a cometer este tipo de actos. Dice, decenas de personas se han citado ya tarde, a las 10, afuera de lo que son Ahorrera, Walmart, es decir, tiendas de conveniencia y pues hacen lo que quieren y se roban las cosas. Pero afortunadamente sí ha resultado todo esto porque han frustrado saqueos a tiendas, por ejemplo, en Tijuana. También veía que la semana pasada habían detenido a diversas personas y pues con el fin de que vean que sí hay una autoridad que si bien no se recomienda andar en la calle, eso no significa que puedan andar haciendo lo que se les venga en gana y que pues obviamente hay un gobierno presente y no ausente que se preocupa por la seguridad de todos nosotros. Acá, por ejemplo, ya también la Guardia Nacional está rejuvenando centros comerciales para evitar algo, un tipo de sorpresita. Acá tenemos cómo son y quiénes son y cómo operan estos grupos que pues obviamente están convocando a esto. Dice, un perfil, un primer perfil es el de los administradores de redes sociales. Se trata de los responsables de las páginas de Facebook a través de las cuales se hicieron convocatorias a realizar saqueos en establecimientos comerciales en el Estado de México y otras entidades. Se han identificado a 63 administradores detrás de 29 grupos de Facebook, de los cuales al menos 50 están asociados con convocatorias previas en situaciones de aparente crisis, como la del gasolinazo, tenisos de 2017 o los saqueos del proceso electoral del 2018. Y bueno, pues esta es la manera más o menos en la que están operando. Dice, algunos tienen antecedentes penales, en su mayoría son hombres y tienen entre 25 y 35 años de edad. A este grupo pertenece el 70% de las personas que han sido detenidas hasta ahora. Algunos de ellos pues han sido de cuidado. Y luego dice, el tercer grupo es el de personas improvisadas que se enteran y aprovechan la situación para infiltrarse y robarse lo que encuentren. La mayoría pues son hasta incluso jóvenes o menores de edad que pues no tienen ningún empacho en hacer esto. Ahora, ¿cuál es el modus operandi? De los 50 casos consumados en el barrio de México, solo 8 fueron convocados por redes. Todos en el Estado de México, pero se identificaron aproximadamente 40 intentos más convocados, pero no materializados. También hay que hacer hincapié en eso, de que no siempre son por medio de las redes sociales. Se difunde, pero no siempre se realiza. Como que es algo más como broma y al final no sucede de esta manera. Y dice, los autoridades sospechan que en algunos de los casos uno de los participantes, posiblemente los organizadores, acude al lugar minutos antes de la hora de ataque o para verificarse de presencia policial acá y avisar al grupo si es posible llevar a cabo el saqueo. Entonces, pues ahí está. Ahí está para que puedan ustedes estar pendientes hasta ahora en centros comerciales, tiendas de conveniencia, pero posiblemente después en nuestras casas, si esto se prolonga hasta septiembre, como lo ha establecido el doctor López-Gatell. Así que amigos, de esta manera llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas. Dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona, para el defensor de la verdad, porque recuerda que la verdad no será libre.